En 1993, entonces se forma lo que es hoy en día Playa del Carmen Solidaridad, y que es el octavo municipio del estado de Quintana Roo. Y es ahí donde se empiezan a formar, de hecho ya se estaban formando desde 1984, 1986, lo que viene siendo la desaparición sistemática, la desaparición sistemática de los pueblos indígenas de solidaridad. En 1986 sale el último libro de lo que viene siendo la Procuraduría Agraria, y en ese año se cambian los usos de suelo, de solidaridad. Y todos los cambian a ecológico-turístico, ecológico-turístico. Y es así como, pues, de una manera o de otra, desaparecen las comunidades, los asentamientos humanos de chicleros, los pocos pueblos indígenas que había, y solamente dejan elegido, que hoy en día es elegido, y elegido Lázaro de Cárdenas. Y es ahí también donde empiezan como lo que hoy en día veo como una desaparición que hicieron. Porque ya en 1992, 1993, que se consolida como municipio, se empieza a crear la Riviera Maya. Y cuando se crea la Riviera Maya, es que definitivamente, y es el jaque mate, el golpe, para desaparecer a los pueblos indígenas de solidaridad, que hasta hoy en día no fungen en ningún libro. No están catalogados como comunidades o pueblos, ¿sí? Y eso es un grave error, porque resulta de que a causa de eso no se pueden recibir subsidios de programas federales o de programas estatales. Y yo creo que eso es algo que no debería de ser. Pues tenemos hoy en día 38 comunidades indígenas viviendo en solidaridad que no reciben ningún apoyo, ningún apoyo del gobierno federal. Mientras no estén catalogados como pueblos o comunidades existentes, pues no pueden gozar de ningún subsidio. Sin embargo, gracias al ímpetu, al empuje de esta nueva Cuarta Transformación, es que está pasando. Y gracias a la presidenta que apoya esta clase de nuevos temas que tienen que ser tratados en México, nuestra presidenta Laura Beristay Navarrete ha creado la Unidad de Asuntos Indígenas. Y es así como nosotros somos la primera unidad de asuntos indígenas en la península de Yucatán. Ningún lugar en la península de Yucatán existe una unidad especializada sobre asuntos indígenas. La mayoría de la gente ve cuestiones indígenas, desafortunadamente solamente la parte ceremonial, la parte de danza o la parte folclórica. Sin embargo, nosotros los pueblos indígenas estamos muy conscientes y hemos luchado por nuestros derechos. Por tal motivo estamos plasmados en el artículo número 2 de México en la Constitución Mexicana, donde somos un país pluricultural, multicultural, en donde tenemos el derecho de ser respetados y tratados como lo que somos en esa multiculturalidad que tenemos en México, que tan linda que es la diversidad. Somos uno de los 68 diferentes pueblos indígenas que tenemos en México y gracias a esto es que nosotros estamos pidiendo, queriendo el apoyo que se nos deba dar a nivel federal para que exista la demarcación, la demarcación de los pueblos indígenas de solidaridad, que pase la brevedad posible, porque hasta ahora tenemos ahí gente viviendo en unas situaciones, la verdad, muy precarias, asentamientos humanos en los primeros 5 kilómetros de la carretera federal adentro de la selva. Tenemos asentamientos humanos viviendo en unas situaciones muy precarias, muy precarias. Y bueno, de 5 kilómetros a los 12 kilómetros tenemos otra gente que sí ha estado más trabajando sus lugares. Afortunadamente la gente ha sabido ser resiliente, ser fuerte, adaptarse a esos lugares y conseguir una parte de lo que viene siendo la agricultura que la tenemos. No en esas dimensiones tan grandes como en otras partes de México debido a nuestro suelo carcástico que tenemos, pero sí para poder subsistir, para poder tener, también tenemos las granjas de pollos, de gallinas, pavos. Y creo que es algo que de verdad que podríamos ayudar bastante ahora que se está dando las economías circulares. Playa del Carmen es un lugar ahora arriba de, o cerca del medio millón de gente ya habitando en estos lugares. y desde su principio 1993 hasta el 2016 ya ha crecido de una manera muy fuerte y que produce a México una cantidad muy grande de dinero. Ya está considerada como uno de los lugares turísticos entre los más llamativos del mundo. Y por tal motivo considero y creo que es algo que se debe de pasar para ayudar a estos pueblos indígenas que están totalmente invisibilizados y que también gracias a esto del Tren Maya que es que está viniendo, que se está planeando para estas áreas, pues que hay alguna ayuda recíproca, tomando en cuenta que los pueblos indígenas saben convivir con la naturaleza, ellos no destrozan la naturaleza, conviven con la naturaleza, pues qué más que ellos para ser los guardianes de esa naturaleza que tenemos tan preciosa, la mega biodiversidad que disfruta Quintana Roo. ¿Qué más me gustaría que los jóvenes mayas que viven en estos lugares sean también tomados en cuenta en la educación? En los lugares que yo les comento que existen comunidades, si tenemos dos escuelas aquí, son muchas, en esas partes estoy hablando, donde están las, la parte rural, ya ni hablemos ya de lo que viene siendo antenas para tener acceso a ahora que es la problemática que desafortunadamente del COVID, pues estamos conociendo, sabemos que tenemos 38 comunidades donde hemos, tenemos un contacto muy fuerte con sus líderes, sabemos cuánta gente está habitando allá, existen alrededor de 18 mil personas viviendo en estos lugares. Para mí, una de las cosas, aprovechando esta oportunidad de conversar, de decir lo que tanto para mí ha sido mi pasión, por favor, ayuden a los pueblos indígenas de solidaridad, que con su libertad, proporcionan libertad a los pueblos indígenas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.